Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Herazno y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el Chocolatazo a Jalisco y tenemos a Jorge. Jorge, le vamos a hacer el Chocolatazo a Corintia. ¿Ustedes apenas van empezando este noviazgo? Sí, tiene poquito tiempo. Aproximadamente unos tres meses. Uy, apenas tres meses. ¿Y cómo conociste a Corintia, Jorge? La conocí por Facebook. ¿La conociste en el Facebook? Sí, en el Facebook la conocí y ahí nos hicimos amigos. Y ya a poco me empezó a gustar la muchacha, la señora. Empezamos a platicar y pues como que me gusta el modo de la muchacha. Pero, como dice el dicho, no quiero dejar ni un cabo suelto. Yo quiero estar seguro de lo que voy a hacer. Claro. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con ella? No, pues de hecho ahorita que me llamaron estaba platicando con ella. ¿De qué platicaron, Jorge? No, estábamos diciendo pues de que traía una alergia o no sé qué traía ella ahorita. ¿De qué? De la tierra, como que con la tierra dice que se le hace alergia. En la nariz, pues yo la neta, pues como que sí la quiero, pues. Pero yo quiero estar bien seguro por la razón. Pero no, no hay de, pues a lo mejor, no sé, se puede amonestar. No sé, porque siempre que le hablo, siempre me contesta. Siempre. Porque, pero de todos modos, bueno, si se enoja es que no era la mía. Y si no, pues, y si cae, pues yo no sé. Oye, pero tú tienes ya 60 años, ella tiene solamente 35. O sea que tú eres 25 años mayor que ella. Sí, más o menos por ahí. 25 años mayor que ella es mucho. ¿Qué dice de eso? Pues ella dice que no le importa. Ella dice que los jóvenes que no quieren nada serio, que ella quiere tener algo serio con alguien. Y que dice, pues, que, ¿cómo le dijera? Pues que conmigo se siente bien, dice. Y que porque, porque yo también le dije, pues, que yo, que yo no estoy para jueguitos. Claro, no estás para jueguitos. Y tienes 60 años tú cuando te retiras. ¿O tienes un plan? No, pues, la verdad, yo pienso que unos dos años más o tres. Dos años más o tres, más o menos, por ahí es cuando la pueden dar la retiro a uno ya. Pero, de hecho, a mí no me gusta estar sin trabajar. Hagan que sea poco, yo seguiré trabajando. ¿Y cuál es tu plan? ¿Vivir con ella en México o vivir con ella en Estados Unidos? Pues, voy a hacerla, voy a tratar de traérmela. Pero si no me la puedo traer, yo me voy a ir para allá. ¿En qué parte de Jalisco? Ella vive en Ciudad Guzmán. Pues, de hecho, yo tengo un pedacito de tierra, pues, allá en Nayarit. Y yo de irme, pues, de irme hasta allí a trabajar mi tierra y ya, pues, quedarme con ella. ¿Ella va contigo a donde tú quieras? Pues, dice que sí. ¿Tiene 35 años ella? ¿No tiene hijos? ¿No fue casada? Eh, esa se divorció. Es divorciada. Tiene dos hijas, pero ya tan grandes. ¿Y quieren casarse y hacer fiesta y todo? En eso no hemos pensado todavía en Pachanga ni nada de eso. No hemos pensado todavía. Primero yo quiero saber bien exactamente si no hay alguien que me ronde por ahí. ¿Has escuchado de algún rumor que ande con alguien? Nada, completamente nada. Nomás, nomás digo, pues, yo como he visto muchas cosas que han pasado, por eso hago esto. Porque hay veces que algunas personas actúan muy bien, que las otras personas no notan lo que andan haciendo. Eso es lo que yo quiero saber, porque yo sí, sí, sí la quiero, en verdad. Y no quiero, y no quiero que me vaya a salir a que algo, algo otra, con alguna cosa que no me gusta. Oye, primo, 25 años menor que tú, ¿ha de estar bonita, de estar buenona o no? ¿Cómo es? Eh, tiene, tiene el pelo largo, chino. Es blanca. No es buena, es blanca nomás. Uy, 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 pelito largo, chino y es blanca. ¿Cómo, cómo tiene los ojitos? Son cafés. ¿Y pelo largo y chinito, primo? Ajá. ¿Y está chaparrito o ya altita? Mediana estatura. No es chaparra ni es muy alta, pero no. ¿Y está muy nalgona o no? Erasno, por favor. No, es... Bueno, primo, ¿está gorda o flaca, pues? Es mediana, no es gorda ni es flaca. Bueno, ya dejen de hablar del físico y vamos a llamarle. Vamos a ver si te manda los chocolates a ti, Jorge, o se los manda alguien más, ¿ok? Sí, a ver si le habla la choco, a ver si puede sacarle algunas cosas más. Porque el lobo le va a sacar, no le va a sacar nada. ¡Uy, ya llamaste al diablo, primo! Yo creo que le habla la choco. A lo mejor con ella sí se identifica mejor y se suelta mejor. Así se puede saber más bien si tiene a alguien o no. ¡Uy, lobo, que no puedes! Compadre, te voy a demostrar que ahorita le llamo y me la ligo, ¿está bien? Está bien. Yo la escucho con miedo, ¿eh? ¡Ya entró, ya entró! ¿Bueno? Sí, bueno, con la señorita Corintia, por favor. Sí, soy yo. Hola, Corintia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, Corintia. Bueno, mira, te llamo de una compañía de chocolates. Nosotros tenemos una promoción y se los mandamos gratuitamente a una persona especial que tú tengas. No sé si tienes a alguien especial a quien te gustaría que le hagamos llegar estos chocolates. No, oye, que no tengo a nadie. ¡Oh, no! No tienes a nadie, Corintia. Oye, tu nombre es muy bonito, así como bíblico, ¿no? Claro, sí. Así es. Entonces no tienes pareja, no tienes a nadie especial ahorita. No. Oye, y con esa voz tan bonita y ese nombre tan bonito y no tienes a nadie, no puedo creer. No, oye, yo no tengo tiempo, yo me la he visto trabajando y pues no tengo tiempo para andar de enamorada. Ah, muy bien. Pues se me hace muy inteligente y además de inteligente, pues muy trabajadora, ¿no? Así es. Perfecto. Oye, mi amor, ¿y si tuvieras que mandarle chocolates a alguien, a quién se los mandarías? Pues si tuviera un novio, se lo mandara a mi novio, pero pues no tengo nada. Pues sí, ¿verdad? Entonces no tienes a nadie, no tienes novio ni nada. No, no, no. Hace unos minutos. Sí, a ver si le habla la choco, a ver si puede sacarle algunas cosas más, porque el lobo no le va a sacar nada. Oye, mamita, entonces si no tienes a nadie, te va a tocar enviarme los chocolates a mí, ¿no? O si no, yo te los mando a ti con mucho gusto. No, muchas gracias. No, de verdad lo haría con mucho gusto, aunque te digo algo, no sé si está medio raro, pero te lo voy a decir. A ver. Me imagino que has visto gente en la calle que dices, como que ya la había visto en otro lado, ¿no? Sí, sí, me he tocado. Ajá. Bueno, pues ahorita que te reíste, como que me vino a la mente un sueño que tuve, no sé si fue antier o ayer, donde soñaba una persona así que se reía, sí, pero tenía los ojos, no sé, como cafés. Ajá. Y en este sueño la veía ella y era como, no era güera, era blanca y tenía el cabello como chinito y no era así ni gorda ni flaca, normal, ni muy alta, ni muy chaparrita. Si tú me dices que eres así físicamente, la verdad, esto sería una locura. Sí, sí, joven. No, júralo. Sí. Corintia, ¿es en serio me lo juras? Sí, sí. No estás jugando. No, no estoy jugando. A ver, para creerte, descríbete cómo eres físicamente. No, yo soy así como me acabas de decir. O sea que igual de bonita, tienes una voz muy hermosa y la verdad no creo que no tengas a nadie. No, no creo que no tengas a nadie. Pues qué rico que no tengas a nadie, como para estar ahí ahorita viendo tu cabello chinito, que me encanta. Oye, Corintia, perdóname, creo que ya estoy siendo muy directo contigo, ¿eh? Pues no, pues está bien, no se preocupe. O sea que si hablamos tú y yo así rico, no hay nadie que te regañe. No, ¿cómo crees? Ah, ok, porque no quiero meterme en problemas y que venga alguien y me diga, hey, Corintia es mi novia o es mi esposa. No, creo, no creo. Perfecto. Oye, hermosa, ¿y qué edad tienes? Ya tengo mis añitos, tengo 34. ¿34? No, pues perfecto, yo tengo 36. Ah, qué bien. Sí, 36, digo, me mantengo en forma, me gusta hacer deporte, digo, me gusta bailar mucho y obviamente, pues me mantengo bien. Soy alto, moreno, claro. Tengo barba, pues soy muy cariñoso. No, pues muy bien. Sí, ¿no te gustaría un hombre así para ti? No, pues sí. ¿Cómo ves para ti? ¿Estaría bien? Sí, bien, bien. Este chocolatazo continúa y se pone muy candente. ¡Aquí un adelanto! Y de repente estar haciendo el amor tuyo. Mi amor, te mando un besito. ¿Te gustó? Ah, claro. Esto fue el chocolatazo y tú te vas a quedar con la duda.